Turbaco Bolívar fue escenario ayer de un gesto de reconciliación entre Rodrigo Londoño y Yolanda Pinto, actual directora de la unidad de víctimas. Durante su intervención, Alex Timochenko le pidió perdón por el crimen de su esposo, Guillermo Gaviria, en 2003. Al finalizar la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Implementación de los Acuerdos de Paz, el presidente Juan Manuel Santos le cedió la palabra a Rodrigo Londoño, quien inesperadamente se dirigió a Yolanda Pinto, esposa del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, asesinado por las FARC. Le pedimos la posibilidad de que nos perdone. Nunca justificaremos ese tipo de hechos que para nada tenían que ver incluso con la confrontación, teniendo en cuenta la misma actividad que realizaban el gobernador en aquel momento. Eso lo quería ratificarlo aquí, señor presidente. Pinto, que en la actualidad es la directora de la unidad de víctimas, con voz entrecortada le respondió. Yo quise seguir viviendo a Guillermo con su legado y con su lucha. Por eso hoy, en este momento tan importante para mí, para mi familia, para el país, para todas las víctimas que hoy Dios me ha dado, Dios y al señor presidente, la maravillosa oportunidad de acompañar en su reparación. Acepto la solicitud de perdón que ustedes hoy me han solicitado. El atroz hecho ocurrió el 5 de mayo de 2003, cuando el Ejército Nacional adelantaba una operación para rescatar al gobernador Guillermo Gaviria y a su asesor de paz, Gilberto Echeverri. Junto a ellos, fueron asesinados ocho militares más.